Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada y nada más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, cada vez más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, ilusionada y nada más. Bien, se ha hecho demasiado tarde. Era mejor que descansemos un poco. ¿Y qué es lo que hay que hacer mañana, licenciado? Vamos a esperar a ver cómo siguen las cosas. De todos modos podemos interponer un amparo. Pero el testimonio de doña Beatriz Cabrera puede traer graves consecuencias. Pero Viviana puede convencer al inspector de que fue la mujer que salió con don Gerardo aquella noche. Viviana necesitaría presentar pruebas de que efectivamente estuvo con don Gerardo. Julio, ¿por qué nos llamas a Viviana y salimos de dudas de una vez? Bueno, pero a esta hora de la noche. ¿Qué importa? Primero está mi tranquilidad, ¿no crees? Debe estar profundamente dormida. No, si tiene algo sobre su conciencia, ¿no crees? El inspector no la ha interrogado exhaustivamente. Nosotros podemos adelantarnos a los acontecimientos y presentar un testimonio mañana mismo. Resisto a creer que Viviana haya hecho todo eso. Te resistes porque la ama. La defiendes después de que has dicho que fue una modelo y ves a ver qué cosas más. Clara, nadie es culpable hasta que no se la demuestre. Así como creo en tu inocencia, creo también en la de Viviana. Pues yo no. Esa mujer fue la que asesinó a don Gerardo. No, esos juicios prematuros son peligrosos. Perdón, buenas noches. Estaba leyendo y esperando. ¿Qué sucede? Perdóname, Marcelo, pero queríamos ver a Viviana. No. Es que el timbre suela tanto en la recámara de Viviana como en la mía. ¿Y Viviana? ¿Por qué no vino entonces? Porque... Viviana no está. Sí, hija. Uno debe beber por su hijo. Pero si ese hijo no es de uno, si es del engaño y de la mentira, no. No estoy ilusionado que venía. Dispuesta a buscar a Viviana, pedirle de rodillas que le dejara vivir con ella. A decirle que algún día me iba a divorciar de Gloria, pero que mientras tanto nos siguiéramos amando como antes. Pero ahora con esto no siento más que asco. Yo sí creo que ese hijo es tuyo. Te repito que aunque lo sea, ¿quién me va a quitar de la cabeza durante toda la vida que pudo haber sido el producto de los amores de Viviana con otro hombre? A ver, mejor te va a quedar el remordimiento durante toda la vida de que abandonaste a tu propio hijo, que ni siquiera reconociste. Pues si hay pruebas como dices tú, cosa que dudo. ¿Por qué ese Montesinos dice que eres de él el niño? No sé, no sé. Doña Beatriz te explicará todo. Ella dijo que quiere hablar contigo. A mí me repugna bastante enfrentarme con esa vieja nuevamente, pero tienes que hacerlo. Está bien, mañana voy. Pero yo te lo juro, Jaime. Toda la ilusión que traía de Puerto Rico para encontrar de nuevo a Viviana se ha perdido. Precisamente ahora es cuando deberías estar ilusionado con la edad de un hijo. Ya te lo dije, Jaime. ¿Quién puede asegurarme que ese hijo es mío? No, 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 tampoco es eso. Seguramente, pues, se dio vergüenza. Tener que enfrentarse así a Doña Angustia. ¿A dónde puede haber ido, licenciado? Escondida en alguna parte. Si no es que salió ya de la capital. No, no, no ha salido. ¿Qué pasa? ¿Usted cómo lo sabe? Bueno, no, no lo sé. Me lo imagino. Es que Viviana es una buena muchacha. Además es inocente. El hecho de que no haya regresado a esta casa, donde se supone que es donde duerme, indica todo lo contrario. Sí, Julio. Lo siento mucho. Pero esto habla muy mal de Viviana. Es como una piedra, Matilde. Oye, ¿qué fue lo que me di este anoche? Secretos, secretos de hiervera. Las hierbas, todo lo arregla. ¿Qué quiere usted ser despierta? Con una hierbita. ¿Qué quiere dormirse? Con otra hierbita. ¿Qué quiere curarse el hígado? Con una hierbita. Ay, no sé cómo aclaré siempre todo lo que haces por mí, Matilde. No, no, basta de agradecimiento. Cuando yo era joven, pasé por algo muy parecido a lo que está usted pasando. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Me enamoré perdidamente de un hombre ahí en mi pueblo. Entonces me dejó. Era soldado y se fue. Se fue a mi pueblo. Nunca lo volví a ver. ¿No estuviste niño? Sí, yo vi un niño que se me murió a los dos años. Ay, lo siento, Matilde. Hace muchísimos años de eso. Pero lo que yo no quiero es que alguien pase por lo que yo pasé. Que mi madre me corrió de la casa. Mis hermanos casi me he pedreado. Nadie me decía, mamá. Por eso vine a la capital a trabajar con un sirviente. Si yo hubiera tenido alguien, alguien que me ayudara, otro gallo me viajando. Por eso, ahora quiero ayudarle a usted en lo que humildemente pueda. Gracias, Matilde. Yo quisiera estar más en esta casa, pero doña Beatriz puede venir en cualquier momento y encontrarme aquí. Ya le dije que eso no suceda nunca. En primer lugar, a esta hora, duerme como un oso. Y en segundo lugar, jamás viene a la cocina a asesonar su timbre o su campanilla, como toda una dama aristocrática que se une y a eso. Pero viene a la cocina, rebajarse hasta eso, ni soñarlo. Te repito, que aquí estoy más segura que ninguna parte. Puede ser que tengas razón. Yo hoy en la noche tengo que ir con el inspector a la escuela de modelos a demostrarle que yo soy Carla. Para que doña Beatriz y doña Consuelo atestiguen. Ay, pero yo no quisiera ir, Matilde. No quisiera regresar a aquel espantoso lugar. ¿De parte de Jorge Armando Moncada? Sí, señorita. Gracias. Espero que no le alarmes demasiado. No, pero tengo que decirle la verdad. Bueno. Sí, soy yo, Gloria. Ay, bueno, pero ¿por qué me hablas a estas horas de la madrugada, hombre? Estaba profundamente dormida. Son las diez y media de la mañana. Ah, ¿sí? Bueno, es que anoche me desvelé un poco, ¿sabes? Me fui a una... a una fiestecita. Sí, ya lo sé. Estuvimos llamando hasta las dos y media de la madrugada y no contestó nadie en tu habitación. Ajá. ¿Qué es lo que quieres? Necesita regresar rápidamente. Tu padre no se encuentra bien. ¿Mi papá? ¿Qué... qué tiene? Él mismo me pidió anoche que te hablara. Que regresaras inmediato. Y quiere tener a su lado porque no se siente bien. Espero que no me estés mintiendo, Jorge Armando. Que no sea una trampa para hacerme regresar. Él quiere tenerte a su lado cuanto antes. Te confieso que lo veo mal. En unas semanas ya de macrados. Está tembloroso. Ven cuanto antes, Gloria. Sí. Saldré en el primer avión que consiga. Después de lo que ha pasado entre nosotros. Al único hombre al que quiero es a mi padre. avísanos en cuanto consigas el boleto del avión. Sí, sí, sí. Llamaré a mi padre directamente. Como quieras. Hasta luego. Adiós. Bueno. Señorita. Por favor. Comuníqueme de inmediato al aeropuerto. Sí. Daría cualquier cosa por no ir a la escuela de modelos. El pensar en regresar a ese lugar me da náuseas, Matilde. Me va a meter en un lío muy grave al declarar que usted es Carla. Pero tengo que hacerlo, Matilde. No puedo dejar que Clara cargue con culpas ajenas. ¿Ya terminaste? Sí. Gracias. Entiendo. Pero a ver si no va a dar a la cárcel. Y entonces eso sí que sería terrible. Me han sucedido tantas cosas desde que viví a esta ciudad. Que solamente me falta la cárcel. ¿Usted no mató a aquel hombre? No tiene por qué ir a dar ahí. No, yo no lo maté. Pero... Pero lo que me interesa es que el inspector se convenza de que Clara... ...no estaba en el coche con don Gerardo. Solamente yo. Y que yo fui la que lo aconseció. Oye, Matilde. ¿Tú crees que quiera venir el inspector aquí? ¿Por qué no lo intentamos? Vamos a hablarle por teléfono. Sí, sí, sí. Yo sé el número de su oficina. Dale. Oye, pero... Pero si baja doña Beatriz en el momento en que yo estoy hablando por teléfono. Ya le dije que doña Beatriz no se levanta nunca antes de las 11 de la mañana. De todos modos, déjeme ir primero a la sala. A ver si no hay modos en la costa. Sí, Matilde. No, 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 no. Espero que sí, Matilde. Májame. Bueno. Bueno. No, el inspector Manzano, por favor. Es de parte de... La señorita Viviana. Es la señorita Viviana. Cáine. Sí, ¿qué dices? Por favor, averíguame todos los aviones que lleguen hoy de Puerto Rico. Espero que regrese hoy. Sí, cómo no, en que yo. Un hijo. Sí, inspector. Aquí puede usted interrogar a las dos. Sí, sí, aquí se encuentra ella. No, doña Beatriz no lo sabe todavía. Es que la señorita Viviana no quiere regresar a esta escuela de modelos, inspector. Se lo pide como un favor muy grande. Sí, sí, claro. Ella misma se lo puede decir. Quiere hablar con usted. Llega usted, inspector. Viviana, ¿qué hace usted ahí? Es que no quise regresar anoche a la casa de doña Angustia. No quiero verla después de lo que sucedió y que se entero de lo que fui. ¿De manera que desea que vaya a la casa de doña Beatriz? Sí, inspector. Aquí puede interrogarla. Ella le dirá que efectivamente yo soy Carla, que estuve con don Gerardo en la escuela de modelos aquella noche. Está bien, estaré ahí en una hora. Gracias, inspector. Gracias. Estará aquí en una hora, Matilde. Ay, señora Viviana. Se va a meter en un lío terrible cuando doña Beatriz diga que usted es Carla. Y que salió con ese hombre. Lo van a culpar del asesinato. No, no, la verdad tiene que permanecer siempre. Se demostrará que yo no maté a ese hombre porque yo no lo maté, Matilde. Te lo juro que yo no lo maté. Yo sé perfectamente que usted es incapaz. Bueno, vayamos a la cocina. Esperemos al inspector para mirarle a la señora Beatriz a ver qué cara pone. Ay, ojalá que todo salga bien. Sí, Matilde, vamos. Díganlo, candidato. Ya Viviana ha caído completamente de mi gracia. No la perjudice, abuela. ¿Cómo no? Después de que confesó ella misma de que nos había engañado a todos. No, no nos engañó. Ah, ¿no? Simplemente no nos dijo lo que había sido antes. Pero tampoco nadie se lo preguntó. Pero su deber era haberlo dicho. Porque entonces yo no la hubiera aceptado nunca. Yo no sé cómo el doctor Montiel pudo recomendarme una mujer así. Espero que la policía pueda encontrarla fácilmente. Ay, hijo mío, le doy infinitamente gracias a Dios de que haya sucedido esto. Porque fíjense, estábamos en un peligro con esa mala mujer. No le digas lo así. No sabemos la verdad todavía. ¿Por qué no le concebimos a Viviana el derecho de la duda? Ay, hijo, hijo, por Dios. ¿Cómo puede cegarte tanto la pasión por esa mujer? No, abuela, no es eso. ¿Acaso es el amor? Respiriría no hablar de ello. De lo único que estoy seguro es de que Viviana es tan inocente como Clara. Si la policía no la encuentra, yo me dedicaré a buscarla también. Estoy seguro que Marcelo sabe algo. Anoche lo noté en sus ojos. Él quería decirlo, pero no se atrevió. Mira, será mucho mejor que olvides a esa mujer, Jorge. No puedo. ¿Acaso has olvidado que está esperando un hijo mío? Después hay lo que sabemos de Viviana. ¿Quién te asegura que ese hijo es tuyo? El hijo que espera Viviana es mío. Lo he dicho y lo sostendré siempre. Y no descansaré hasta demostrar la absoluta inocencia de ella. Yo espero que también la mía, ¿eh? Por supuesto, Clara. La inocencia de las dos. Ahora mismo le abrigo a Doña Beatriz. Buenos días. ¿Qué pasa, Infecto? ¿Qué tal, Viviana? Oh, debo de llamarla Carla. Agradezco tanto que haya venido. No podría regresar a aquel espantoso sitio. Lo entiendo muy bien. Pero antes iba usted con agrado. No, 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 Infecto. Yo podría contarle por qué me veía obligada a ir ahí. Era... Era chantaje el que cometían con mi hijo. ¿Chantaje? Esa es una palabra muy fuerte. No hay otra, Infecto. Yo le debía dinero a Doña Beatriz y la única manera de pagárselo era yendo a esa escuela de modelos. Creo que hay otra forma de ganarse la vida y de pagar las deudas. No. No cuando no se conoce a nadie en una ciudad que no es la de uno. En fin, Infecto. Algún día conocerá la verdad. Toda la historia desde que llegué a México y... Quizás hasta sienta un poco de compasión por mí. De toda la compasión necesaria, siempre y cuando no haya usted matado a Don Gerardo Aparicio. Dígame una cosa, Viviana. El mesero nos dijo que vio cuando Doña Beatriz abofeteó a Don Gerardo en la escuela de modelos. ¿Usted la vio? No, Infecto. ¿Vale? Tal parece que la mitad del mundo trata de encubrir a la otra mitad. Buenos días, Infecto. Ah, Viviana. El Infecto quería vernos juntos, señora. Así es. Si se me permite hacerle unas cuantas preguntas relacionadas con la señorita Viviana. ¿Hasta cuándo me va a dejar en paz, Infecto? Hasta que el crimen de Don Gerardo Aparicio quede totalmente aclarado, señora. ¿Y qué preguntas quiere usted hacerme? Nada más quiero que me diga si la señorita Viviana se hacía llamar Carla en la escuela de modelos... ...y si iba regularmente. Ay, creo que ya se lo había dicho, Infecto. Por supuesto que es Carla. Era una de nuestras mejores modelos hasta que dejó de ir. Hay mujeres muy tontas en este mundo, Infecto, que dejan ir la fortuna de sus manos. Y las buenas oportunidades. Solo se presentan una sola vez en la vida. La noche del crimen, la señorita Viviana, o Carla, ¿estaba con Don Gerardo? No sé, no me di cuenta. ¿Cómo que no se dio cuenta donde había tu vida? Viviana, no empecemos con mentiras delante del inspector. ¿Entonces asegura usted que Carla no estuvo con Don Gerardo? No, yo no aseguro nada. Lo único que digo es que no me di cuenta. Tampoco sabe si Viviana o Carla salió con Don Gerardo esa noche. Tampoco me di cuenta. Pero sí se dio cuenta de que Clara Montesinos estuvo en la mesa con Don Gerardo. ¿Clara Montesinos es la muchacha que estuvo anoche en la escuela de modelos? Usted sabe muy bien que sí. Esa muchacha estuvo con Don Gerardo, sentada a su mesa, tomando una copa. Doña Beatriz, pero no es posible que mienta a usted de ese modo. ¿Qué pretende haciendo esto? ¡Dígalo! ¿Qué pretende? Hablé con mi padre, Raúl. Dice que no se siente bien. Lo único malo es que no he conseguido asiento en el avión hasta mañana a las cuatro y media de la tarde. Yo hubiera querido irme hoy mismo, pero pues, sin remedio. Voy a sentir mucho que te vayas. Ya estábamos pasando muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero nos duró poco la alegría. Pues sí, así son las cosas buenas de la vida, mi amigo. No duran. Lo nuestro va a durar mucho tiempo. ¿De veras? Ajá, lo dices con tal seguridad que... Naturalmente. Sí, ya. Tú vas a tardar mucho tiempo en regresar a México, según me has dicho. ¿Quién sabe? ¿Puedo alterar mis planes de trabajo? No. No, 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 no. Mira, será mucho mejor que no lo hagas. Porque en México... ...no quiero verte en este plan. Vas a tener que verme, puesto que soy socio de tu esposo. Repito, en este plan. Como socio de mi esposo yo puedo verte cuando quieras. Pero... ...esto... ...se termina hoy. No, Gloria. Te aseguro que no se va a terminar. Mira, Raulito. Vamos a aclarar las cosas de una vez por todas, ¿eh? A mí me... ...me molesta mucho sentirme... ...sentirme presionada. Cuando decido terminar con alguien, se termina para siempre. La nuestra fue solamente, pues... ...noches románticas de Puerto Rico. En México no quiero presiones ni compromisos. Y menos estando mi padre enfermo. Yo me voy a... ...me voy a dejar a él en cuerpo y alma. Voy a cuidarlo. Voy a hacerlo feliz. Muy feliz los últimos años. Se da cuenta, inspector... ...que las dos sospechosas que estuvieron con don Gerardo... ...me acusan de mentirosa. Ojalá no tengan razón, doña Beatriz. Señorita Viviana... ...¿qué es lo que se propone usted echándose la culpa de todo? Es la verdad, inspector. Yo no quiero que Clara pague por culpas que no cometió. Yo jamás la vi por la escuela de Modelo. ¡Jamás! La señorita Clara dijo que usted sollozaba en la sala... ...en la noche del crimen. Sí, sí, sollozaba. Porque me vi obligada a gocepear a don Gerardo. Señor, se lo vuelvo a repetir. Él me llevó a un hotel haciéndome proposiciones y me conozca. Llegué muy enterada a la casa y... ...me senté en la sala a llorar. No sé por qué sigue insistiendo. Ni usted estuvo con don Gerardo. Ni lo aboceció en el coche. Con el testimonio del botón desde el hotel... ...y ahora con el testimonio de doña Beatriz... ...usted queda exonerada de todas sospechas. Pero es que esta señora está mintiendo, mi inspector. ¡Vaya! ¿Me parece que yo soy la mentirosa de la ciudad? Creo que eso es todo por hoy. Buenos días, doña Beatriz. Y muchas gracias por su ayuda. Por nada, inspector. Yo estoy siempre dispuesta a ayudar a la... ...y usted, Viviana. Ya deje de hacerse la mártir. Buenos días. Buen día. Si acaso no puedo regresar a México por... ...por mis negocios. Nos veremos en algún otro lugar. En Nueva York o en Los Ángeles. Sí. Seguramente voy a dejar a mi padre enfermo. Voy a ir a verte a donde tú digas. Exactamente. Oye, dime una cosa. ¿Cómo vas a conseguir que yo te obedezca, eh? Te aseguro que el día que yo te diga... ...que nos vemos en Los Ángeles... ...o Nueva York o en Chile o en donde sea... ...tú estarás ahí. Te lo garantizo. Uy, yo creo que te has vuelto loco, mi querido Raúl. No me conoces lo suficiente. Es posible. Pero me conozco yo. En fin. Démosle tiempo al tiempo. Y veamos quién gana este reto amistoso... ...y amoroso. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien. Veamos quién lo gana. ¿Sabes, Raúlito? Me agradas por sí. Y tú me agradas... ...por lo mismo. Mi querida Gloria. ¿Por qué miente usted? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca? Yo soy una dama. ¡No me toque! Yo nunca miento. ¿Por qué quiere que... ...que le echen la culpa a una mujer inocente? Yo no quiero que le echen la culpa de nada más que al verdadero culpable. Y ya basta, Viviana. ¿Te alegra verte de nuevo en esta, tu casa? Nunca. Nunca será mi casa. Nunca lo ha sido. Tengo muy malos recuerdos de ella. Aquí fuiste muy feliz con Jorge Armando. Pero por poco tiempo, señora. Y a propósito de Jorge Armando... ...ayer estuve platicando con Jaime... ...su buen amigo. Y me vi obligada a decir la verdad. ¿Qué verdad? Estás esperando un hijo que tal parece no es de Jorge Armando. Usted sabe perfectamente creer, señora. Que inclusive me quiso recomendar con un médico antes de que conozcara a Julia Montestina. Justamente por eso. No entiendo por qué ese muchacho... ...esa toda la responsabilidad del hijo suyo. Por una palabra que ustedes conocen, doña Beatriz. Dobleza de corazón. Dios mío. Creo que ya no tengo nada que hacer aquí. No sé por qué mintió usted, doña Beatriz, pero sea por lo que sea. Estoy segura que no la anima ningún buen motivo. La conozco muy bien. Ya te he dicho que yo no miento nunca. ¿Y por qué le dijo eso a Jaime? Yo no quería que Jorge Armando se enterara nunca de que iba a tener un hijo. Porque yo no miento nunca. Y porque me gusta que la verdad prevalezca siempre. Señora Viviana, es mejor que se vaya. Usted no debe escuchar estas cosas. ¿Y tú por qué no te vas con ella también, eh? Usted sabe muy bien que yo no me iré nunca de esta casa. Y si realmente quiere que me vaya, aténgase a las consecuencias. ¿De manera que también una criada comete chantaje contra de su patrona? Seámelo como quiera. Señor Viviana, la acompaña a tomar un taxi. Adiós, doña Beatriz. Espero no volver a verla. Nunca. Yo por el contrario. Espero que nos veamos muy seguido. Y estoy segura de que así va a ser. ¿Apruebas todo lo que estoy haciendo hoy en año? Claro que sí. Recuerda que tú me enseñaste que por dinero se puede hacer cualquier cosa. Cualquiera. Son las mejores computadoras que hay en el mercado. Y Raúl me asegura que puede colocar de inmediato 10 o 12 aquí en México. Con lo cual ganándole un 25 o un 30% nos dejará alrededor de 6 o 7 millones de pesos. ¿Te imaginas lo que va a ser esto en 5 o 6 meses? ¿Y qué inversión se necesita hacer? ¿10 millones de pesos? Caramba, nada menos que 10 millones. ¿Pero qué son 10 millones de pesos si vamos a ganar 6 o 7? ¿Y qué tal si Dios no lo quiere, mamá? Ah, es un negocio que no tiene pierna, Jaime. Pues mira, la verdad a mí no me gusta mucho el asunto. Es que tú tienes poca visión mercantil. ¿Te conformas con ser un simple empleado? No, 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 no es eso. Es que un negocio de esa naturaleza no es tan fácil de que caiga en las manos de uno. Pues claro que no. Si son oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. Y la mía llegó allí, en San Juan de Puerto Rico. Pues a mí me parece muy raro que de pronto un amigo que conoces ahí te ofrezca un negocio que te va a dar a ganar tantos millones de pesos. Pues le conviene también a él. Es que no ha podido introducir esas computadoras aquí en México por falta de capital. Bueno, ¿y por qué la compañía americana no lo ha hecho directamente con las grandes compañías mexicanas? Pues, ¿por qué hay problemas con el permiso de importación? ¿Y tú vas a lograr el permiso? Por supuesto. Con las amigas que tienes, don Anselmo, él me va a ayudar. Claro que no le voy a decir ni una palabra hasta que ya todo esté hecho. Máquinas compradas, todo. Para que así no tenga más remedio que conseguir el permiso para mí. ¿Y cuándo vas a dar ese dinero? No sé, va a venir un representante de Raúl Averne. ¿Raúl? ¿Raúl qué? Raúl Urquiza. Es mexicano. Pero desde hace mucho tiempo anda por Sudamérica, Europa. Es un hombre de mucho dinero. Mira, yo que me aseguraba muy bien antes de meterme en un negocio así. No sé, habría que consultarlo con el abogado de los restaurantes, con el licenciado Ibáñez. En fin, no sé, no sé, no irse de bruces. Pues, ya me fui. ¿Qué? Ya le he hecho unas cartas nombrándolo a mi representante en Estados Unidos. Y diciendo que estoy dispuesto a pagarle esos 10 millones de pesos por los computadores. Es prácticamente como una carta de compromiso, un pedido. Bueno, pero ¿qué tal si esas máquinas no pueden introducirse en México o nadie quiere comprarlas? Pero, ¿qué te han vuelto sordo, Jaime? No te he dicho ya que Raúl tiene seguras 10 o 12 vendidas en la República. Si fuera tan seguro, conseguiría el dinero prestado de un banco y no se lo pediría a un socio. ¿Y él se llevaría toda la ganancia? Es que le hacen falta relaciones aquí en México. ¿Y quién mejor que yo? No, 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 no sé por qué, pero me da muy mal el fin en este asunto. Nadie te ofrece 6 millones de pesos así como así. Pobre Jaime. Nunca vas a salir de ser un perico perro. Sí, Jorge Armando. Prefiero ser un perico perro, pero libre. Y no estar en la cárcel por verme metido en una deuda terrible. En la vida hay que tener espíritu emprendedor. Vamos a ser ricos muy pronto, Jaime. ¿Vamos? ¡Claro! Yo te voy a hacer partícipe de este negocio. Tú me vas a ayudar. Cuando llegue el representante de Raúl, después de que yo lo haya vendido. Tú te vas a poner en contacto con él. Yo no tengo tiempo si quiero atender bien la cadena de restaurantes. Y además buscar el nuevo local para la sucursal que vamos a abrir en Nansure. ¿En dónde voy a ser gerente según lo prometido de la encenda? Y según te prometo yo también. Ándale. Vamos a trabajar. ¿Estás decidido a ir hoy a ver con doña Beatriz? Sí. Más vale salir de dudas de una vez por todas. Aunque ya te dije que no me importa si este hijo que va a tener Viviana es mío o no. Bueno. En fin, Ayeto. Yo voy a seguir trabajando. Adiós. ¡Hombre de poca fe! Francamente, sí. Ese negocio no me gusta nada. A ver si no te metes en un lío grande. Lo que me voy a meter al bolsillo son unos millones de pesos. Y si me sigues molestando, tú te vas a quedar como el chiñito. Milando, milando. Ni espera que yo vea... ...de la doña Beatriz a llegar para que usted pueda regresar. Será cosa de media hora cuando mucho. No quiere que le cumpla una revista. No. No, Matilde. Tengo tantas cosas en que pensar. Yo espero que venga a ser Isabel. Doña Beatriz no se imagina que está viviendo en la misma casa. No, y que no se entere nunca. ¿Por qué, mi tío, de esa manera? ¿Por qué, Matilde? ¿Por qué? Vaya usted a saber. Doña Beatriz es capaz de todo. Yo lo que creo es que se ha vuelto loca. No, no, señora Viviana. Ojalá fuera eso. Esa mujer no se muere de loca nunca. Porque ya lo está desde que nació. Su locura es de maldad. No comprendo cómo... ...cómo has podido durar tantos años a su lado, Matilde. ¿Qué quiere? Uno es llevado por la mala. Poco a poco, al enterarme de sus negocios turbiosos... ...pues ella me entendió que me pague más y más. Tengo mucho ahorro, señora Viviana. Los pongo a su disposición. Y en caso de que llegara a necesitarlos... ...para cuando su hijo llegue al mundo, pues... Matilde, eres tan buena. ¿Me recuerdas tanto a... ...a mi madre? Eso es lo que deseaba oírte, madre. Porque eso es lo que quiero ser para ti. Anda, pide lo que quieras. Un refresco, lo que sea. Estoy aquí con calma. Te digo que no será más que media hora. Me voy para que la vieja no sospeche. Espérame. Bueno, casa de la señora Angustia de Montesinos. Quisiera hablar con Julio Montesinos, por favor. ¿De parte de quién? Díganle que... ...de una amiga. Que se trata de un asunto muy importante... ...relacionado... ...con lo que pasó anoche. Un momento, por favor. Julio. Llaman por teléfono. Bueno. ¿Qué habla Julio Montesinos? ¿Quién habla? Habla doña Beatriz Cabrera, viuda de los Reyes Julio. Ah, es usted. ¿Qué es lo que quiere ahora, señora? Algo muy importante. Me imagino que usted quiere salvar a su prima... ...la de ir a la cárcel, ¿verdad? Naturalmente que quiero. ¿A qué viene esa pregunta? ¿A que si quiere salvar a su prima? ¿A que si quiere salvar a su prima? Le suplico que esté hoy en la noche en la escuela de modelos. Tengo que hablarle urgentemente sobre ese asunto. Mire, será mejor que me diga de una vez de qué se trata. ¿Por teléfono? No, hijo, ni soñarlo. Lo espero esta noche. Y más vale... ...más vale que vaya si quiere salvar a Clarita. Y una cosa. Le aconsejo que vaya solo. No vaya a ir con ese abogado que lo sigue por todas partes. Es el abogado encargado del caso. Tiene que defender a mi prima. A mí no me importa eso. Ya le dije que si quiere salvar a Clara... ...vaya esta noche a la escuela de modelos y solo. Está bien. Ahí está bien. ¿A qué hora? A partir de las diez de la noche. Nos vemos, Julio. No se lo olvide. Más vale que vaya. Y mucho gusto en saludarlo. Bueno, con el licenciado Salinas, por favor. De Julio Montesinos. Licenciado, habla, Julio. Acabo de recibir una llamada muy extraña. Sí. De doña Beatriz Cabrera. Dice que si quiero salvar a Clara... ...que vaya esta noche a la escuela de modelos. Que tiene algo muy importante que decirme. Está bien. Sí, sí, licenciado. Sí, claro. Hay que saber qué es lo que quiere. Me da mala espina, licenciado. Sí, muy bien. Solo que quiere que vaya solo. No quiere que vaya usted. Está bien. Sí, sí, por supuesto. Esta misma noche, en cuanto salga de ahí, le hablo. Sí, le explico de qué se trata. Eh, licenciado, ¿usted cree que hago bien en ir? ¿No nos veremos metidos en otro lío? Pero no debías haberte levantado todavía, tía Angustia. Ah, ya estaba harta de la cama, hijo. Además, ya me siento bien. Ay, prefiero estar aquí en mi sala. Aquí rezo el rosario con mucha tranquilidad. Y muy a gusto. ¿Ves? Como yo tenía razón. ¿En qué, hija? En que puedo ser tan buena dama de compañía como Viviana. Ah, sí. Es cierto. Sin embargo, no crees. Extraño mucho a esa muchacha. ¿Ase o no? No, sí, claro. Me imagino que tú no. Tan buena que se veía. Tan dulce. Y mira, mira lo que fue a resultar. ¿Bueno? ¿Sí? Esta es la casa de doña Angustias Montesinos. Un momento, por favor. Mi Angustias es el inspector Manzano. Ay, otra vez. ¿Quieres que le diga que no es? No. No. Yo contesto. Oye. Pero, por favor, si no te molesta, déjame sola. ¿Y por qué te llamas tu tía? Ahora lo sabremos. ¿Qué? Bueno.